Pues mañana se va a joder porque a las seis de la mañana lo voy a levantar a hacer... La casa de los famosos cuatro, Alfredo Adame y la divasa, se hacen maldades. No soportan estar amarrados. Antes de continuar, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Resulta que Alfredo Adame le dijo directamente a la divasa que se duerma porque mañana en la mañana la va a poner a hacer ejercicio desde las seis de la mañana, obviamente. Pero la divasa le mencionó que ni se acueste porque en menos de una hora lo tiene que acompañar directamente por ropa a la secadora. Es decir, mientras uno lo quiere despertar súper temprano, el otro no lo quiere dejar dormir precisamente por lo mismo. La realidad de Scribasa se ve un poco más nervioso que Adame, pues Adame aparentemente tiene el control precisamente porque tiene que tender la cama de los participantes y posteriormente darles un beso de buenas noches. Esto es por la regla que impuso la jefa el día de hoy. Por ese motivo la divasa, quiero o no, sí tendrá que madrugar, pero al menos por ahora, los dos están haciendo maldades de cierta manera, uno queriendo despertarlo temprano y el otro no dejándolo dormir. Cabe destacar que la diva mencionó el día de hoy que se va a vestir de la mejor manera, con sus mejores atuendos, mejor maquillaje y todo esto, para ver cómo reacciona Adame. Tal vez lo incomode o tal vez no. Es decir, no dejará que Adame se le suba, puesto que él quiere dar la pelea y si él está incómodo, Adame lo estará más. Así que dime tú qué opinas. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Hasta luego.